Con el nuevo servicio de Click, recoge en tienda el mismo día. Podrás comprar el material para tus proyectos de construcción y remodelación más fácil, rápido y seguro. Solo debes ingresar a nuestra tienda en línea, tienda.mnedelgolfo.com. Busca y selecciona los materiales acabados para la construcción que necesitas. Selecciona la tienda MN de tu preferencia en donde pasarás por tu pedido. Da clic en pagar y listo, podrás pasar por tu pedido en un lapso de dos horas posteriores a tu compra. O si lo prefieres, puedes pedir que tus materiales sean entregados hasta tu auto. No lo pienses más, así de fácil, rápido y seguro es comprar en línea con MN y nuestro nuevo servicio de Click y recoge en tienda. Somos MN, su asesor confiable en la construcción.